Hola, hola, ¿cómo están? Qué bueno que me acompañan. Bueno, hoy va a ser un día especial porque ustedes me van a acompañar a todo un día. Un día muy interesante. Un día en la vida de, en este caso, de su servidor. Un día conmigo. Para que vean todo lo que voy a hacer. Primero, no abre la puerta. Bien, espero se hayan enterado de muchas cosas de detrás de cámaras. Y vean la magia. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Rodolfo Salas. Interpreto a Fausto. Y hoy quiero que la pasen conmigo. Hoy va a ser un día que quiero que me acompañen para que vean todo lo que voy a hacer. Primero, no abre la puerta. Ahora sí. Venga. Venga. Bienvenidos a mi casa por el día de hoy. Aquí dejo mi cosita. Mi proteína. No puede faltar. Vamos a meterlo en la neverita que no sé dónde está. Ah, miren. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Lo tenemos que prender el refrigerador. Música no puede faltar. Y bueno, espero que me acompañen a maquillaje. A ver qué es lo que vamos a hacer. Vamos. Cuidadito con moverse. Música no puede faltar. Música no puede faltar. Música no puede faltar. Música no puede faltar. Buenas. Buenas. Saluden a la cámara, por favor. Llegan a maquillaje. Sí, porque hoy van a pasar el día conmigo. No, disculpa, que yo tampoco. Ok. Hola, mi amor. Muy querida. Muy queridas. Quiero que nos acompañen, que vamos a hacer un poquito de ruido en el aire acondicionado Para que vamos a hacer una escena muy importante en el diario Así que quiero que nos acompañen y vean que es lo que vamos a hacer Ok, vamos a ver Ya terminamos ahorita en maquillaje Como una de las cosas más complicadas de este personaje son los tatuajes Porque tienen que quedar perfectos Y bueno, estos son los de la mano La lunita que tengo aquí Todo esto Tengo que hacerlo casi todos los días Porque se manchan, se van, se borran Porque uno se baña, esas cosas Con este calor que hace aquí en Miami Bueno, como pueden ver, no hay nube Y nada Este proceso es Más o menos lleva como unos 45 minutos Pero bueno, ahora ya me voy a vestir Porque ya nos vamos a la escena Quiero que me acompañen también Bueno, quiero que vengan Porque quiero que vean el vestuario de Fausto Para el día de hoy No hay mucha luz por aquí Pero bueno, se hace lo que se puede Miren Guantes Para que precisamente no se vean los tatuajes Porque voy a robar un banco Aquí está mi pasamontaña Ok Ojos Y la boquita Aquí está el cinturón Obviamente todo de negro Ok Aquí está el jean Negro, suéter Aquí en Miami con este calor Pero es para que no se vea ninguno de mis tatuajes Y no me agarren Y nada Por último Las botitas Y listo Listo, ¿qué más? Por acá Nada Bueno, nos veo ahorita Beso No, nada de eso, mi amor Para eso estás tú Claro que sí Sí, tranquila Yo lo hidrato Le ayudo a que se ponga la ropa Todo Todo, tranquila Ahora sí Vamos a hacer una escena Súper importante Que estoy muy ansioso por hacerla Es el robo del banco Estoy poniendo los tapones Porque al parecer Va a sonar duro Y este es el asalto De Fausto al banco Esta es la entrada Empiezo Está en guardia de seguridad Le digo que se quite el radio ¡Quieto todo el mundo! ¡Quieto todo el mundo! ¡Y con las manos de arriba! ¡Vorre! Levanta las manos ¡El radio! ¡Quieto todo el mundo! ¡Quieto todo el mundo! ¡Y con las manos de arriba! Levanta las manos ¡El radio! Que me dé la pistola Alce las manos todo el mundo ¡Volteate! ¡Volteate! ¡Quieto todo el mundo! ¡Vámonos! ¡Quieto todo el mundo! ¡Ahí! ¡Quieto! ¡Quieto todo el mundo! ¡Vámonos! ¡Quietos! ¡Quietos! ¿Ve? Aquí sobre esto Luego aquí empieza A apuntar a todo el mundo Aquí que nadie se mueva Nadie se mueva Nadie se mueva Nadie se mueva Luego el guardia de seguridad Y se empieza a mover Porque va a tocar El botón de la alarma Es cuando Pautor Lanza un disparo al aire Le dice que la próxima vez Que se mueva Va al aire Pero eso se mueva ¡Dénelo! Mucho cuidado Con el botón de la alarma Cuidadito ¡Te lo dije, cabrijo! ¡Al piso! ¡Al piso! No se enrazo ¡Dénelo! Mucho cuidadito Con el botón de la alarma ¿Eh? Mucho cuidadito ¡Te lo dije, cabrijo! ¡Al piso! ¡Al piso! Entonces nada Esta situación es caófica Es tensa Es mucha adrenalina Quietos Quietos todos Empieza a llenarlos Cuidadito Quietos El que se mueva Se muere Y nada Termina Termina la escena Cuando Fausto Se lleva los bolsos Lleva de dinero Y va a ver a Consuelo Que está afuera esperando Ah, pero un detalle Un detalle La cajera Tiene un anillo Ese anillo Fausto lo utiliza Para dárselo a Consuelo Porque todo lo que promete Fausto Lo permite Muy bonito el anillo Échalo también Es mi anillo De compromiso Es más fácil Quitárselo muerto ¿No decías? Hasta para allá Muy bonito el anillo Échalo también Es más fácil Quitárselo muerto Tú decides Échalo Eso es Acabamos de terminar Ahora sí Nos vamos al base camp Corte de comida Y ya nos vemos Ahorita nos vemos Catering Catering Los blancos Dos papitas Carbohidratos Este Más Estamos preparados Sour ¿Cómo está hermano? ¿Cómo está todo justo? Un poquito De todo ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Será que sí? Fueran los dos No, no, no Un apoyito mejor Y cebolla Bueno Así me voy Dejo No quieras grabar Ah, claro Si quieres voy al banco Y le digo Señor banquero ¿Me presta dinero Para pagarle a un matón? ¿Eso es lo que quieres? Bueno, ya terminé de comer Ya me cambié Y ahora sí me voy Gracias por acompañarme En este día tan hermoso Les mando un beso Y no se pueden perder Vuelve a mí Por Telemundo Bye